Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy, 4 de abril, estamos celebrando el cumpleaños de Luz Meri Esta serenata es de parte de toda tu familia Disfruta el alzón de Mariachi Juvenil Primera Clase Hoy, por ser, día de un santo Hoy, 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 hoy Nacieron todas las flores Y en la vida del bautismo Cantaron los mis señores Y algo viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levántate que mañana Mira que ella amaneció Y el aplauso bien bonito, bien fuerte Que se llama Luis Manny, eso es ti Mira Luis Manny, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Qué te va a sorpresa? Bonita, ¿verdad? Y mucho cariño, empateando familia Familia Rodríguez, acá Mira con el corazón, las palmas Palmas, las palmas, las palmas Ya! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Y vamos a cantar, y vamos a reír, porque esta es tu fiesta y que Dios te bendiga y que seas feliz. Y que Dios te bendiga y que nos compras feliz. Y que Dios te bendiga y que cumple muchos años, hoy que estás sufriendo años, que Dios te regaló. Y que Dios te bendiga y que cumple muchos años, hoy que estás sufriendo años, que Dios te regaló. Y que Dios te bendiga 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 y ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es un pequeño festejo, después de mucho tiempo, y la quiero mucho. ¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias! ¿Qué parte no entiendo? Bueno, vamos con esto muy bonito. Y dice así. Cada vez que te recuerdo, te recuerdo dulcemente. Con cariño, con respeto, con amor y admiración. Fue tan bello nuestro encuentro, nuestra entrega, nuestro amor. Nuestros días, nuestras tardes, nuestras noches, nuestro adiós. Te recuerdo dulcemente, el día de tu cumpleaños. Este día de tu santo, año nuevo y Navidad. Y en mi mente vivís, siempre. Y en mi mente vivirás. Porque tú eres el recuerdo, que jamás podré olvidar. Y te recuerdo en... toda la vida. Y te recordaré Mientras yo viva Con el cariño y el respeto de este hombre Porque tú eres mi amor Y es el reino fuerte, el abrazo Y te recordaré Mientras yo viva Con el cariño y el respeto de este hombre Porque tú eres mi amor Mientras yo viva 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 de mis sabores y de mis alegrías yo necesito que me sumar no quiero demostrarle yo te quiero decir mi amor mi amor todos los días me voy a arreglar de sus errores de mis sabores y de mis alegrías yo necesito que me sumar yo quiero demostrarle mi amor todos los días me voy a arreglar me voy a arreglar cambio de pareja a ver, cambio, cambio, cambio de pareja chale, chale, chale a ver, en esas camitas chale, arriba, 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 arriba chau, 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 chau v goldton, l Adsamo, chau, 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 chau l favor, chau, 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 chau , si perdon Cooking PDF con amor creo que su pan coso Madre mía En tu corazón las botón Bonita padecita mía Y son rojos como el sol Que agonizan lejanía Por eso como y triste Lo dicho usa madre mía Y dándonos con cariño Y báñalo, y búzalo, y bíjalo Soñárnoslo, abócalo, acertado Soñárnoslo, y búzalo, y búzalo Chac, chac, chac En tu cacho maletita Te lo siento con amor De este grandioso día ¡Báñate, báñate, báñate! Y... Música ¡Báñate, báñate! ¡Báñate, báñate, báñate, báñate! En tu cacho maletita es limpia De los niños con las manos De este grandioso día ¡Báñate, báñate, báñate, báñate! ¡Báñate, báñate! Y ahora las papitas a ver para los que no están bailando ahí Y se le hubo señores con gusto Este día de casa es tan dichoso Que los santos se encuentren sus dos Y te guio tu fiel corazón Y te guio el feliz Este día de matteren todo entre Los laberintos del te Y me subieron y recuerdo al que edad Pero en el más que el fin y que pasó Y besas, besas, besas pasadas Bésas pasadas, elevando, 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 ¡Vayashi! Sa-sa-sa, y tu-sa-ya, tu-sa Sa-sa-sa, y a tu-sa-ya, tu-sa-ya, tu-sa Y acá debuda ¡Vá a la famigas! ¡Vá a la famigas! ¡Vá a la famigas! ¡Vayashi! ¡Vá! Se gusta todo este el mar Y se usa tus amigos, parientes y yo Y en el maso Ay, ay, y baila, y no sé, pero no se va a bañar Cha, cha Una goba de champán, traigues a brindar tus amigas y parientes Hoy cumpleas llamarse, se ha cantado la canción de Happy Birthday Que la voz del sol te ilumine, que nunca siempre te sonría Por los años te vas a cumplir, y que es que nadie nos envió esta vida Hoy cumpleas llamarse, se ha cantado la canción de Happy Birthday Hoy cumpleas llamarse, se ha cantado la canción de Happy Birthday Por los años te vas a cumplir, cuando estén replicando las hoces Y hoy cumpleas llamarse, se ha cantado la canción de Happy Birthday Por los años te vas a cumplir, cuando estén replicando las hoces Uy, uy, uy Un poco loco, un poquitito loco Estoy adivinando y quién quiere, si va a aguanto Quien sigue suicio y se me brotó Que me meto un poco loco Bueno, ahora música de zapato Y cara de estilo de su valiente Y una primera clase Palmas, palmas, palmas Ya, 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 ya Palmas, palmas, palmas Cha, 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 cha Cha, 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 cha Que si estoy se me brotó Que me meto un poco loco Eso, levanta el pulvito chiquitito Bueno, palmas, cha, 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 cha Cha, 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 cha El aplauso es muy bonito Pico, 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 pico Pico, pico, pico Pico, pico Bravo, bravo y la paz a mi amor Bueno, mi reina, muy felicidades, Dios te bendiga, feliz feliz sombraños, que la pases muy bien con toda tu familia, vamos a hacerle traigo por aquí este bonito recordatorio, en parte del mariachi, primera clase, eso, eso, el aplauso muy fuerte que sea para ella, muchísimas gracias, Bueno, ya para despeguirnos, vamos a regalarte una última canción de cortesía de parte del mariachi, alguna canción que vamos a complacerte, que no se arretó, o si quiere alguien más, decir unas palabritas mientras piensas la canción, y ya está, que se habla, Bueno, muchas gracias por estar acá, pues creo que mi mamá está compartiendo con las personas que más quiere, que más aprecia, creo que sí, no, y yo creo que está muy contenta el día de hoy, entonces, bueno, muchas gracias y pues feliz cumpleaños Bueno, ya para despeguirnos, por ahí me dijeron que una canción bien especial, sí, ándale, sí, despeguimos con eso, Sí, esa, esa... ¡Esa, esa, esa, esa! Esa es la cumpleaña, ¿sí de esa? ¿Qué tal? ¡Listo! ¡Listo! Se dirán los en tu casa cuando me miren tanto pensar Que por tu causa yo me vivo en borrachando y ándale Pero si vieras como son lindas esas borracheras y ándale Pero hasta cuando deja a tus padres cantarte mirando y ándale Cada vez que vengo a verte siempre veré Voy respetando este desnudo a la suerte Pero es que por tu causa yo me vivo en borrachando y ándale Pero si vieras como son lindas esas borracheras y ándale Pero si cuando se comienza con la higuera correando Y ándale Me dices que soy un necia porque me ando en borrachando A pesar de tu estrés que yo quiero Seguirme en borrachando y ándale Pero si vieras como son lindas esas borracheras y ándale Pero si vieras como son las horas paseando botellas y ándale Pero si vieras como son lindas esas borracheras y ándale esperan a nos ver en otra ocasión Dios me los bendiga, muchas gracias Felicidades y chau chau Muchas gracias Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También Serenata Tradicional 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.